Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ya no hay más que hacer, sos tu propia ayuda, ahora andai vivir, que siempre amé tu locura. ¿Ahora lo ven? Ahora no lo ven. ¿Lo ven? No lo ven. Atentos ahora. Atentos, atentos, atentos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué festeja? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Es fácil, vamos. Bañate, Robles. Es viejísimo. Mirá. 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 Miren esto, eh. Atención. Mirá. Qué gracioso sos. Mejor me los pongo, ¿qué te parece? Callan. No puedo, no tomas cigarrillos. No tomas cigarrillos. Lo lamento. No puedo, lo lamento. No tomas cigarrillos. ¡Oso! ¡Es grande, bro! ¡Qué buena! ¿Los vasitos? Lo vasito, lo vasito, vale. A los talleres casi no asiste. Está descompensada. Si tenía alguna motivación, Blas perdí. ¿Ayunó cuánto tiempo? 21 días. Más que un ayuno fue una huelga de andre, claro. ¿Qué terminó cuando Eva vino a verla? Sin ninguna autorización. Si me permitís que te lo recuerde. ¿Frida comió o no? Martín, sigue todo igual. No, no sigue igual. Comió, come. Lo que quiero decir y quiero que entiendan es que Eva es la única razón por la que Frida sigue respirando. Pero el aire se lo quitaste vos sacando a Eva de acá. No, no voy a discutir eso de nuevo. Muy bien, no lo hagas. Pero entonces no vengan a plantear que sería bueno que se vean una vez por semana. Pero, ¿por qué no? No, si pensamos bien la manera de instrumentar ese encuentro, sería beneficioso para ambas. Están prestando atención, ¿eh? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde está la pelotita? Mirá, atentos. Atentos, vamos. ¿Dónde está? Dale, Frida. ¿Dónde está? Eh, espera. No todo es lo que parece. ¿Qué va a hacer, Robles? Vos otra. Me debés un atado. ¿Eh? Me debés un atado. ¿Un atado? Bueno, dale, un atado, dale. Martín, vos mismo sostenías que no es conveniente que una paciente que sea externa vuelva aquí. Es que yo no estoy diciendo que vuelva, lo que estoy diciendo es que se les permita verse regularmente afuera. Nosotros conocemos a Frida, negarle esa posibilidad es empujarla a un acto impredecible. Dos atados. Dos. Vamos por dos, dale. No, ¿cuántos van? Y van ocho. Casi un cartón. Vamos por el cartón. Vamos por el cartón. Dale. Vamos. Vamos a ver. Vamos, Frida. Dale, Frida. Cuartón. Vamos a ver, dale. Además, si Eva puede vivir afuera es porque no solo es responsable de sí, sino también de terceros. ¿Qué opinás, Liliana? Dejá atención, Robles, esta vez, ¿eh? Dale, dale. Dale que no tengo todo el día, ¿eh? Dale, dale. No, fíjate, dale, dale, pero después te equivocás. Frida. Vamos. Tranquilo. Pará, pará, pará. Pará, ¿eh? Déjeme tranquilo, déjeme pedido. No, no me digas nada. No, sacá la mano de ahí. Sacá la mano. Pará, pará, pará. ¡Sin hecho! ¿Qué se ha visto? ¡Robles, cargué! ¡A ver, cargué! ¡Tú vas, cargué! ¿Qué vas? ¿Qué vas? Se fue. Se fue. Frida no está en condiciones de salir. Y en cuanto a Eva y en esto diciendo con vos, Martín, no puede hacerse cargo hoy de Frida afuera. Así que por este tiempo definitivamente todo tiene que continuar así, tal cual. Disculpe. Roble. Roble, ¿qué hace? ¿Cómo entra así? Frida se fugó. ¿Qué? ¡Aca estoy, Frida! ¡Frida! ¿Cómo hiciste para salir? Eso no importa. Ahora te toca a vos. Demostrame por qué es mejor vivir afuera. Vení. Vas a conocer mi casa. Vamos. ¿A dónde la vas a ir a buscar? ¿A dónde la vas a ir a buscar? ¿A dónde haga falta? Voy a llamar al juzgado para que ellos también se ocupen. Rogá que no le haya pasado nada. Está con Eva, así que no le va a pasar nada. ¿Cómo por eso nos pediste la autorización para que se vean? Liliana, conozco a Frida y conozco a Eva. Y me imaginé que algo así podía pasar. A ver, quedate quieta, quedate quieta ahí. No, a mí no me saques, no me saques. Sí, 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 dale. No, no. Quédate quieta ahí, estás hermosa. No, a mí no. Dale, sos lo más lindo que hay en la plaza. Bueno, te agradezco, pero yo no quiero. Qué mala onda. Uy, a ver que no seas mi vieja de nuevo. Mirá que me regalo. ¿Hola? Hola, doctor. Hola, Simona. Llamé a casa y no estaban. Ah, porque estamos acá en la plaza con Juana. Ah, ¿y Eva? ¿Dónde está? Lalió a la mañana, temprano. ¿Dijo dónde? No. ¿Por qué? ¿La está buscando? ¿Pasó algo? Nada, simplemente avísale que me llame cuando llegue. Bueno, le aviso. ¿Vos cómo estás? Yo estoy acá con la cámara, doctor, pero no... No sé, estoy desmotivada. La plaza es linda, pero yo siento que todo es una porquería, no sé a qué sacarle. Yo no sé, yo no sé si será que tendré que cambiar medicamentos, pero yo no veo nada. Nada me da ganas. Tómalo con calma, ya va a aparecer. Lo que buscás está ahí. Ya te vas a dar cuenta. Sí, eso es verdad. No basta. Chao, doctor. Una hora hablando por teléfono no tenés que estar. No está bien, eso no está bien. No, no hace, no hace bien. Pero esto no se hace. ¿Por qué estás tan nerviosa? No estoy nerviosa. No se habla por teléfono con el doctor tanto tiempo. No es necesario. Si vos me dijiste que te llevabas bien con tu tío, ¿estás mal por eso? Bueno, ensayemos lo que le vas a decir. No sé qué decirle, no sé qué le voy a decir, Simón. A ver, pero va conmigo. Como que yo tengo... Bueno, no, yo ya estoy sentada y... Bueno, vos sos como a mi tío. Dale. Tío. Es una boluda. No, no, hagámoslo de nuevo. No, no, no me toques. Dale, te puedo sacar cuando se de... No. No, no, dale, hagámoslo de nuevo, pero... ¿Sabés qué pasa? Que es muy lindo. ¡No! Sí, ¿quién es? Eh, Elsa. Roque. Roque. ¿Qué es Roque? Roque, verdulero. ¿Arriba? Sí, arriba. ¿Eva? Roque. ¿Qué tal? ¿Quién es? Ah, es un vecino. Vení, te lo presento. No, no quiero. Pero, ¿por qué no? Es muy buena gente, eh. Bueno, eso me dice vos, yo no lo conozco. Bueno, por eso te lo presento. Iván, no. Bueno, anda para adentro. Métete adentro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Roque? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien. Bueno. ¿Cómo anda usted? Bien. Muy bien. ¿Tiene algún problema? No, ¿por qué? ¿Problema por qué? Este muchacho es su amigo, es su... Sí. Sí. Sí, es una persona querida. Siempre que hay una persona, que a lo mejor hay otra persona que la está presionando para que no diga nada, hay que hacerle una seña al otro. No, 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 pero usted está un poco... ¿Usted no me quiere hacer ninguna? No, no se preocupe, ninguna seña. No. Mire. Nada. A ver. Nada. Lo dejo, Roque, porque tengo un asunto, ¿eh? ¿Por qué tiene? ¿Frío? No, no. Para nada, pero tengo una... Ahora, una preguntita. ¿Qué le ven las mujeres a los petizos? ¿Por qué les gustan los petizos? Y a las mujeres nos gustan las... Personas petizas, altas, flacas, gordas. Es todo, ¿no? Depende, cada cual. Cada loco con su tema, ¿no? Permiso. Chao. Lo dejo. Gracias, Roque. Hasta luego. Qué linda casa. ¿Acá vivís? No, en el primero. Vení. Te voy a mostrar mi lugar secreto. Feliz cumpleaños. A ver, lo que pasa es que quedate ahí. Dejá de mirarme con esa cámara. No, pero no está bien. Muy cerca no voy. Basta. Quédate por ahí. Quédate por ahí. Te dije que no quiero. Simona, no entendés. Ahí. Ay, seguí así. Seguí así. Ay, la puta que me parió no la tenía cargada. Tío. Juana. Simona. Perdón. Soy Simona, amiga de Juana. Alberto. Partimos la casa con Simón. Mucho gusto. Sí, ella me habló mucho de usted. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, los dejo seguir conversando. Hasta luego. Un gusto, señor. Luego. No me acordaba que hoy era mi cumpleaños. En este lugar no había nada. Va, estaba lleno de porquerías. Y ahora es mi lugar secreto. No lo conoce nadie. Ni Juana, ni Simona, nadie. Desde que me mudé que estoy preparando todo para hoy. Dame si las sillas las pinté yo. Nos metemos. Con vos, sí. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo cae es porque entendí todo, a menos la distancia. Desordené a todos tuyos para hacerte aparecer. Desordené a todos tuyos para hacer aparecer un día más. Un día más, un día más. Arriba el sol, abajo el reflejo. Y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Me hiciste trampa. Te metiste después. Yo te vi, te metiste después. Me encanta mi cumpleaños. Y tengo muchas más sorpresas todavía, ¿eh? Nunca entendí tu fascinación por las alturas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá. ¿No sos feliz? Sí. Y bueno, es porque estás acá arriba. Cerca del cielo, cerca de Dios, cerca de los santitos. A mí me encanta estar acá arriba. Lo que pasa es que la gente no entiende. Pero vos sí me entendés, ¿no? Vos me entendés, Anu. Contame cuando te bajaron de la terraza de ese edificio y te metieron en el neuro. Te lo conté mil veces. Contámelo de nuevo, me encanta como me lo contás. Dale, por favor. Bueno, pero si me secás. Bueno. ¿Qué pasa, Roque? Sacame una duda. ¿Qué está haciendo Eva ahí? ¿Qué mierda hace? Ya me comuniqué con el juzgado. Están buscando a Frida. ¿Tenés noticias de Eva? Ninguna. En la casa no está. Debe estar con Frida hoy ese cumpleaños. Lo sabía Liliana, ¿no? ¿Cómo dijiste? Esperá, que tengo una llamada en espera. Esperá un cachito. Después te llamo. Chau. Hola. Doctor, soy Simona. Simona, ¿qué pasa? No, es que Eva está en la terraza. ¿Cómo? Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. Es tan frágil de... Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. ¿Es necesario? Por favor, es mi cumpleaños. Dale, contame cómo fue que te internaron en el neuro. Bueno, pero la última vez que te lo cuento. Sí. Yo estaba caminando por la calle, un día cualquiera. Y de pronto lo oí. Era Dios que me hablaba. Y en ese segundo me vi reflejada en los vidrios de un edificio. Era una señal. Sentí en lo más profundo de mi corazón que tenía que proclamarle mi fe al mundo. Yo era la elegida. Señalada por la mano del Señor, bendita entre todas las mujeres del universo celestial. Entonces subí, subí y subí y subí y subí y subí hasta que llegué a la terraza. Y ahí me subía la cornisa y el viento que me acariciaba la cara. Y yo rezaba y rezaba. Y le agradecía, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tanta felicidad. Gracias, San Miguel. San Miguel, porque San Miguel ya estaba conmigo en ese momento. Y estaba arriba de la cornisa, rezando, agradeciendo. Y de pronto sentí una mano. Una mano que me agarraba. Y dije, es la mano de Dios. Es la mano de Dios que me sujeta, que me sostiene, que me agarra. Y era Robles el enfermero. Que me bajó de un tirón. Pensaba que me quería tirar. ¡Qué tontos! Y ahí me llevaron al neuro y te conocí a vos. Gracias a Dios. Mirá toda la gente que vino a tu cumpleaños. ¿Te gusta vivir con tus compañeras? Sí. Es lindo el barrio. Sí, es lindo. ¿Vos seguís teniendo el taller, tío? Sí. ¿Dónde lo tenías antes? Tu madre está mal, Juana. Por eso no me llama, ¿no? No, sí. Bueno, vos sabés que ella es muy rara. Desde que vos te fuiste... ¿Desde que me interné? Sí, claro. Desde que te internaste. Volguita no salió más de su casa, se dejó estar. Yo la cuido. No habla con nadie más que conmigo. Viste que ella nunca fue de hablar mucho. Se la pasa comiendo. Habla con los gatos. Yo le hago las compras, los trámites. Pago sus impuestos. Vive gracias a mí. Pobre mi hermanita. Buen día, ¿qué tal? ¿Te vengo a traer un paquete? Déjelo en el suelo. Páseme la boleta por debajo de la puerta. ¡Coqueta! ¡Coqueta, vení! ¡Vení, que ya vino! ¡Coqueta! Vení, te lo voy a prestar. Vení. No recibe a nadie, ni vecinos, ni amigos. Ni a mí. Ni a vos. Yo con vos es distinto. Sí. A mí me odia. No digas eso. Está muy mal. Seguramente si fuera mi papá, a él lo perdonaría. Como está muerto. Para ella todos los muertos son buenos. Dale tiempo. Sí. Yo le voy a dar tiempo. La quiero ver. Igual la quiero ver. Está sin uso. Así es. La chica se va a terminar tirando por culpa de ustedes. Parados hablando, por favor. No, no me toques. Llamen a los bomberos. Llamen a alguien. Se va a tirar. Se va a tirar. No, no me puedo tranquilizar. Nada. Es mi amiga, Alicia. Ya lo sé. No va a pasar nada. No pasa nada. Se va a tirar. ¡Eva! ¡Eva, qué te pasa! ¿Qué te pasa? ¿Doctor? Llamen a los bomberos. ¿Qué te pasa? Llamen a los bomberos. Menos mal que vino, Eva. Que no se sabe... Quedate tranquila, Llamen. Quedate tranquila. Yo vi que vino con un pibe. Es Frida. No, vino con un pibe. ¿Qué es Frida? Perdón, pero... Subo, vos quedate acá. Bueno. ¿Un pibe qué? ¿Es un... ¿Alemán? No, es argentina. Pero es un pibe. ¿Qué es? ¿Un transformista? ¿Qué es? No nos vamos a tirar. Martín viene para acá. Me va a arruinar el cumpleaños. No lo dejes, Eva, por favor. No. No lo dejes. No. No, si este es nuestro momento. Te tengo que dar el regalo todavía. Esperá. Esperá. Que nos vengan a buscar. Esperá. ¿Y cómo vamos a salir? ¿Querés ir a tomar algo? No. ¿Comer? No, no. ¿Querés volver? No, estoy bien acá. Estoy bien. No son fáciles los reencuentros, ¿no? No, no son fáciles los reencuentros. Pero... No es imposible. Mirá. Heriberto, Pipa. Pipa, Juana, Heriberto, Juana. ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo. ¿Cómo no me acuerdo? Ah, sí, 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 sí. 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 Mirá, me falta uno. Vale. Muy bien. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. No me gustan las muñecas. ¿Qué? ¿Qué? Cuquita, llegó, ¿eh? A ver, vamos a ver qué dice en las instrucciones. Ayúdame a leerlo. A ver. Ah, mirá vos. Uy, qué bueno. No. No. El voltaje alcanza. ¿Me oís que te estoy hablando? Heriberto amaba a Pipa y Pipa amaba a Heriberto. Pero ninguno de los dos podía decirle al otro lo que sentía. Heriberto se sentía muy gordo y muy alto para Pipa. Y Pipa se sentía chiquita, fea, casi mirriada, jorobada para Heriberto. Por eso los dos intentaron modificar su aspecto, para agradarse. Coquita, mírame bien, ¿eh? Porque Enzo de poco no me vas a conocer. Heriberto, dejo de comer. Hizo ejercicios y Pipa intentaba estirarse, estirarse para ser más alta. Hasta llegó a pensar en algún momento hacer un alargamiento de piernas. Los dos querían ser otros, pero era imposible. Era imposible. Eran lo que eran. Fue entonces que decidieron disfrazarse para ir al gran baile. Heriberto se puso una capa que lo hacía flaco y distinguido. Y Pipa se puso un par de zancos y era altísima. Tanto como Heriberto. Fueron y quisieron reencontrarse, pero no pudieron reconocerse. Entonces Heriberto tiró su capa y Pipa arrojó sus zancos. Y ahí sí, pudieron encontrarse y abrazarse. Qué bueno que pudieron encontrarse. Colgada arriba del techo, no se va a fijar. ¿Habló, doctor, con ella? Yo conseguí una grúa, ¿eh? Cerraron desde la terraza, le agradezco, ya consiguié. Pero puede ser, es una grúa. No, no hace falta, de verdad, le agradezco. ¿Por qué no lo escuchamos lo que dice, doctor? A mí me parece algo. Quédate tranquila, Simona. Martín. Hola, Simona, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Frida? Arriba con Eva. ¿Le subamos? Me estoy ocupando, Liliana, quedate tranquila. Sí, pero hay toda esta gente. ¿Creen que se va a tirar? ¿Y vos qué pensás? Si hay algo que Eva no tiene son ideas suicidas. Pero sí sabés que no te estoy hablando de Eva. Liliana, me estoy ocupando, por favor. Todo va a estar bien, quedate tranquila. No sé por qué estás tan seguro que va a estar todo bien. Ya te lo dije esta mañana, Eva es la única razón por la que Frida vive. ¡Eh, ustedes, allá abajo! ¡Me oye! ¿Qué pasa? ¿No era que nos iban a venir a buscar? ¡Che! ¡Qué ganas de amontonarse con este calor, eh! ¡No, no, no, no! ¡Qué ganas de amontonarse! Ya veo cómo está todo controlado, eh. Va a terminar mal. Hay que hacer algo. Ya hace cinco minutos que llamé a la bombera. ¿Será posible? Ahí llegan, ahí llegan. ¡Qué ganas de amontonarse! ¿Qué haces tan seguro? Sí, sí, sí. Yo voy a hacer un llamado. Dale. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Uribe Larrea. Hay dos pacientes que están a mi cargo en la terraza. No tienen riesgo de suicida, creo. Pero cerraron la terraza con un candado y con una cadena. Necesito romperla. Por acá. ¿Me estás? Agáñate. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Señores, bueno, a su casa. Ustedes están acá porque quieren que se tire. Tirarse no se va a tirar. Esto es un simulacro. No, ¿qué? Andá para tu casa. ¿Qué? ¿Me vas a sacar el zapato, pelotudo? ¿Pero qué te quejas? Tomatela. ¡Tamela de mierda, carajo! Ya va. La pasé tan bien que podría saltar. Me siento tan feliz que si todo se acabara ahora estaría bien. Vamos a tener muchos momentos como estos. No, no te equivoques. Vos me atajiste acá arriba y acá arriba estamos bien porque estamos aisladas. Si solo tuviéramos vos y yo, siempre estaríamos bien. Pero con la gente es otra cosa. No me quiero ir. No me quiero ir. Quiero que este momento sea eterno. ¿Quién es? Juana, ¿dónde va tu hija? Quieren que saltemos. Eva. Saltemos. Hablo en serio. Saltemos ahora. ¿Qué estás diciendo, Frida? Diciendo nada. Te lo estoy pidiendo. Frida. Vení conmigo, Eva. Ándate inmunda. No me pidas eso, por favor. Mi amor. Quiero verte, mamá. Yo no puedo. No puedo. Quédate conmigo. Por el amor de Dios. Quédate conmigo. No quiero que estés acá. Andate. Olga. Traidor. Rata nauseabunda. Váyanse los dos. Desaparezcan de aquí. Váyanse. Déjame ir, Eva. No me abandones. Déjame pasar, por favor. Salta conmigo. Nunca. Salto. Cuando voy a repetir algo así. Nunca. ¿Podemos hablar, mamá? Nunca. No te quiero. ¡Andate! No quiero hablar, Eva. ¿Para qué? Me voy. Váyanse los dos. Váyanse de aquí. No quiero verlos más. ¡Fuera! Olga. No. Por favor, Frida. Mi amor. ¡Eva! ¡Eva! ¡Mirame, Eva! ¡Eva! ¡Eva! Vení. Vení conmigo, vení. ¿Qué saca, doctor? No pasa nada. Estábamos jugando. ¿A usted quién lo invitó? Es una muy linda fiesta. No me lo podía perder. Vení, Eva. La fiesta terminó. No, no quiero irme. Eva. Eva, no quiero irme. Te traje algo que te olvidaste. ¿Qué? 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 Lo cuidé bien. Pero es mejor que esté con vos. ¿Qué hace con eso acá? Es hora de mi hijo. No puede salir de la clínica. Eso no lo puede sacar de la clínica. Tenés razón. Tenés razón. Llevémoslo. De vuelta a su lugar. ¿Qué? 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 Llevémoslo a la clínica. Vamos, Frida. Gracias. ¿Para qué vine? No sé, pero bueno. Perdóname. Estoy... Tarde. ¡Estoy tan bien! ¡Estoy tan bien! Fuera, 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 ¿para qué viniste? Para ti no sirve. Sí, sí, doctor. Está todo bien, despreocúpese. Bueno, gracias. Cualquier cosa le aviso. Doctor, yo sé que lo que hice hoy no estuvo bien. Pero también sé que me sentí viva como si años que no me pasaba. Yo sé que últimamente no estoy colaborando acá, que estoy mal. Pero hoy salir y estar con Eva afuera a mí me... me dieron ganas de trabajar para salir de acá. Está muy bien, Frida. No te preocupes, descansa. No. Frida, feliz cumpleaños. ¿Cómo la convenciste para que me hagan? Yo no la convencí. ¿Y qué es lo que te preocupa? Miente. Está diciendo lo que queremos escuchar. Pero algo pasó ahí arriba. ¿Todavía sigues pensando que es mejor que se vean una vez por semana? No, vení. ¿Llego tarde? No, vení. Evita, me gusta mucho tu lugar. ¿Vos estás bien? Al final nadie se llevó los globos. Martín tiene razón. Lo que uno busca está. ¿Está? Está ahí. A veces uno no lo puede tocar. Pero debe haber muchas formas de tocar lo que uno busca, ¿no? Y si le gusta andar descalzo por la ruta del sol Y caminar sobre cristales ardiendo Y si nació con el color de la mañana sin luz Si no se ve mirando en ese espejo Es el momento de crecer sabiendo bien la raíz Y de abrazar el tallo de otra rama Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti Y de entender el fuego de otra llama Y si nació donde la lluvia no mojó la ciudad Donde la arena puso nombre a un desierto Y si vivió buscando el lado de su sexo real Si no te ves bailando en ese cuerpo Es el momento de crecer sabiendo bien la raíz Y de abrazar el tallo de otra rama Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti Y de entender el fuego de otra llama Abre tus ojos y tu corazón Y aprende a ver lo que no ves Otra forma de sentir